es mi percepción o ese tema osuna le queda alto es que tiene la guarda también quizá un tono más bajito o medio no le hubiese quedado quizá tú lo estás ligando quizá por por la cola el tono de voz de omega que no 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 porque el tono de omega tan low pero en la vocecita que él hace arriba yo personalmente no se puede estar equivocado quizás no entiende esa parte pero te pregunto yo te di ahorita quién soy yo tú eres un conocedor del estilo y no es por el flow que lo hacen así o sea eso le dicen a veces cuando hacen unos colitos así pero él está cantando le dicen highlight en eso y te divaría y pero está bien y de rey muy y miguel con la parodia que hacen ay 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 como como ustedes ven en dos muchachos la cura gratis y más hoy y existe ese corista que miguel limita que prácticamente no deja hablar a omega existe existe pero ya hoy en día con esta pro existe estaba en el grupo en el mundo del merengue urbano existen arreglistas alguien se sienta y hace un score o una secuencia o se sientan en el estudio de ensayo y suelta ni de las dos las dos ahí sigue hay que arreglista que se sientan y llevan sus papeles bien armonizado y todo y entregan tenga pero hay otros que van con la letra en la mente yo quiero un mambo aquí y otro allí y los muchachos se unen entre todos cuál es el costo de grabar un tema así el estudio de ensayo no te sabía decir específicamente dame un aproximado tú me puedes decir no son tres mil pesos no son diez mil pesos son más lo dice por músico o por el costo global terminado ya para llevárselo al dj un aproximado aproximado no no voy a dar o sea no no es para que des la tarifa que puedas manejar un estimado te voy a poner un ejemplo un merengue tradicional de estudio hoy día puede estar costando cien mil pesos ya te dije ya te dije en mi lado mismo lo que manejo ahora dime tu lado no eso puede salirle un 30 un 40 estoy tirando un aproximado y la mayoría de los músicos lee música o hay un sector un grupo que es todo de oído que hay que mandarle la el demo primero tú sabes que la mayoría de los percusionistas casi la mayoría no casi no lee no lee ahí yo estoy ahora porque tengo el estudio y estoy tengo ya un tiempecito estudiando todavía porque te dije ahorita que estoy apoyando sabe tarde pero temprano porque no es tarde porque yo no soy todavía un viejo y la mayoría de los percusionistas lo que somos habilidosos lo que no leen que hay muchos que leen y también son habilidosos pero muy pocos son los que leen que usas para grabar en tu estudio pero tú sólo hoy no hay no pronto pero tú tengo lo y también por por lo de bolsero también que le gusta mucho y pero a veces lo estoy cruzando de lo y lo paso para protu para que tú sabes se sienta un poquito más pero ya entienden algunos que no y lo dejo en su los músicos del big band del verdugón están fijos o tú llamas hay algunos fijos ya porque hay un músculo yo tengo el hermano mío en la tambora cuando no va ese va el otro tengo cinco trompetas cuando no va uno así pero bajo y piano si lo tenía si yo te pido hacer un ejercicio que sería el siguiente supongamos que viene hbo hacer un documental del merengue dominicano y contrata alberto gom para en el teatro nacional grabar un especial del merengue de hoy día en república dominicana una fotografía de del momento musical te contratan y tú tienes que escoger a esos músicos que van a participar en esa grabación de merengue cantantes coristas metales y merengue de hoy en día y ese ese vídeo esa grabación la van a publicar la van a proyectar la van a subir en toda la plataforma y el mundo entero va a ver ese merengue es una especie de representación mundial actual del merengue quienes serían esos músicos como te digo no es que son muchos tienes que escoger uno por instrumento es ahí vamos a calentar hay muchos hay muchos yo te di ahorita que quizá mi entrevista va a ser un bobo porque como te explico yo soy un poquito pero cuando se haga si se hace algún día va a quedar para el mundo entero y bien hecho porque con los músicos que van a estar ahí que yo lo sé tú no quieres mencionar a nadie no no que yo lo sé y cuando yo te lo digo ahorita detrás de cámara pero va a quedar excelentemente bien porque nos preocupamos por eso yo yo toco merengue clásico yo te canté el tema que me hizo antonio pero yo lo que toco en mi banda merengue clásico la gente que me sigue a mí son más militares gente mayores los jóvenes me siguen a mí porque quieren irme a ver tocando el instrumento que yo lo dejé un tiempo de tocar el instrumento pero una vez fuimos a una fiesta y estaba demasiado llena digo espérate aquí estoy asustado el conguero que no estuvo yo voy a seguir esa fue mi protección mi nervio me lo me lo tapó la conga pero yo no quería pararme ahí solo parado tú sabes parte izquierda cuál es el más virtuoso de los frías todos todos porque cada quien tiene su sabor todo el mundo porque yo 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 lo invito a todos ellos y el más pequeño una vez a una persona le entrevistaron y dijo que que yo cogí de ahí digo que a mí no me dio tiempo yo quise ser franklin yo quise ser fray louis yo quise ser alessi yo quise serada no me daba tiempo a ver a nadie más tú sabes como yo ser más chiquito yo llegaban de viaje yo me volvía loco estaban en la televisión yo ay dios mío mira mi hermano me embaraba corriendo para que alguien lo fuera a ver no sabes si tú me entiendes entonces para mí de mi familia no te puedo especificar uno porque yo siempre quise ser ellos como están los hijos míos que tú llegas y tú nada más lo encuentras viendo vídeos míos increíble que para ello ya no va a haber más nadie hay muchísimo músico bueno y ellos lo ven y cuando ven cualquier cosa pero yo vi esto por eso tú sabes ya ellos yo siempre fui así y soy detrás de ellos aunque mucha gente que era no yo siempre que he querido ser de ellos toda la vida tu momento más difícil en la música como tú quieras pero la vez que me fui a para puerto rico que después tuve que irme para estados unidos tú sabes yo soy una persona muy alegre contenta y allá como las cosas son más restringidas y eso y vine para acá por eso porque no me sentía ser levantarme a trabajar y lo que a mí me gusta es la música sabe mucha gente que se han ido a vivir para allá y le va bien pero mi forma de vivir mi forma de de mi hábito no es para le me levanté trabajé me acoté me levanté trabajé me acoté pague billes pague billes me levanté me acoté me comí me hablando a mí me gusta tener mi espacio allá cada quien puede tener su momento pero es como para mí no quiero que nadie se ofenda con esto para mí es una monotonía y vienen un día al año aquí gozaron pero hubo para lo mismo para allá cruzado el señor me ha bendecido porque desde que nací y desde antes de nacer mi familia ha vivido de la música todavía hoy en día gracias a dios vivo de la música y seguiré viviendo de la música en el nombre de jesús mientras dios me dé vida y salud también preguntarte si ese viaje tuvo que ver con algo económico sí 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 fue difícil porque yo sé de la gente que no habla y quizás yo podía llamar a uno de mis hermanos mi mamá pero yo no hablo difícil difícil emigraste y no podías o no tocaba allá si tocaba pero que allá es más difícil ahí yo me la puedo echar un chin ahora pues ahí se me va a un chile humildad a mí no me gusta cargarle el instrumento entonces ahí hay que andar con ese instrumento arriba y para abajo tiene que cargarlo tú mismo si entonces yo cuido mucho mis instrumentos que son estos cuando tú lo estás cargando en tiempo de frío la mano un lío entonces cuando tú vas a tocar entonces yo vuelvo y te repito yo me hice las uñas así porque me cuido de este lado trato siempre de mantener mí porque aparte de mi cara estas son mi representación donde yo son las manos de una especie de cirujano exacta eso hay que verlo así exactamente aunque tienen callos pero son de un cirujano porque dios me dio mi virtud en el instrumento no me lo dio siendo doctor ni pero gracias a dios yo siempre allá había que cargar esa con una vez me caí en una escalera digo no 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 puedo llamé a mi mamá así yo voy para tanto domingo no no puedo no puedo estaba me trató muy bien un primo que vivía ya cuando vivía allá en la casa de él pero cuando estaba hablando por teléfono está hablando mucho ya que tú sabes no es lo mismo y él me trató bien pero había restricciones que a veces uno triste lo que más quiere hablar y cuando eso no estaba eso de que de guasán y nada de eso tu momento más feliz mi momento más feliz o cuando nació mis hijos cada vez que nace uno de esos niños era eso ha sido una bendición para mí cuando lo veo hoy en día tú sabes que lo y yo decía pero vean acá la casa llega todos los días por no pagarle el niño no crece chiquitico tú entiendes eso me ha sido mi bendición gracias señor mi hijo el más grande cristiano cristiano se incluso me dijo que se quiere bautizar este sábado del 2021 de noviembre porque todo va a quedar para el resto de la vida para ti quién es el músico más grande que ha dado la república dominicana un músico 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 para mí para mí la tarea para mí para mí y te lo digo de verdad porque una persona que la admiré aparte de mis hermanos 100% mira que yo soy loco con tito catarey el hermano de él pero catarey guau tenía algo o no sé si fue por porque él grabó tanto y uno escucha todo hoy en día esa grabación y ahí vamos a llegar a los 80 yo escucho cosas de esa época ese hombre hacia adelantado a la época cosa que hoy en día uno hace cualquier cosita y uno ya después me dijo que cualquiera cree y no sabiendo que uno está escuchando yo tuve el regalo de dios de verlo grabar una vez guau venía yo de las romanas con mi orquesta a la super banda y lo buscaron a él contratamos o sea ulfredo parra nos dijo en el estudio tienen los músicos no pues buscaron a la gente estaba yo y nicolás en el bajo yo grabé el piano y cantaré grabó la tambora y la guía la tambora y conga y para mí fue sorprendente porque los dos temas lo hizo de arriba abajo con los cortes donde iban sin haberlo escuchado guau le estoy diciendo que él ese señor fue un fenómeno yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo yo era muy pequeño cuando él falleció pero hoy en día siempre busco vídeo y es una vez lo vi ahí con ramo hablando con cinco congas un vídeo hay un hombre bien versátil de un vídeo de tocando tambora con fernando que no sabía eso no había visto nunca eso no sé si tú habías visto esto no lo yo no lo hubiese visto el hombre ese hombre dejó un legado en este país y para el mundo entero cuando tú lo ves tú dices no no hablaba mentira no tipo cien por ciento tambor y con el que yo digo lo mismo que están hablando ahorita como tú puedes dominar tres instrumentos yo nunca lo vi grabando guira y me dicen que él grabó guira también eso es lo único pero tambor y conga ese se puede él ponía hablado de instrumento me sorprendió que él me dijo dame sol un amén a medio tan al final sorprendido la mejor orquesta de merengue de república dominicana de todos los tiempos la mejor la mejor orquesta wow vuelve con la bomba yo te puedo decir para ti para mí tu opinión no tiene que ser igual que la mía o igual que la de los televidentes verdad mi opinión héctor acosta te voy a decir uno cuando que me que 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 para mí sergio varga que son que yo lo siento toño tiene buena banda los hermanos rosario es como otra dimensión pero tienen un sabor que tú pero como me dijiste mejor para mí eso eso con gracias gracias a ti por dame la oportunidad primero a dios y a ti por dame la oportunidad de pasar por aquí espero que el señor jesucristo ponga esta entrevista para reto de la vida y que coja muchos millones de vídeos suscríbanse al canal de youtube de mi hermano júnior cabrera de este lado sabroso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.